¿Quién te dijo esa mentira? Que eras fácil de olvidar No hagas caso a tus amigos Solo son testigos de la otra mitad Dos besos son demasiado Y un beso no bastará Y aunque adviertan al soldado Si está enamorado en guerra morirá Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido Que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Para mí nunca fue un besos matan moriré de amor Para ti fue un beso más Y si hoy vuelves a mi vida No es que estés perdida No es que estés perdida No es casualidad Ya no tienes que cuidarme Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Oh, ya no te atrevas a pedir perdón Yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Ganaré la guerra para conquistarte No quiero admitir que te vas, que te vas Yo perdí batallas por nunca aceptarte No eras fácil de olvidar Porque yo siempre he sabido que tus besos matan Que tus promesas riman con dolor Que eres experta en robarle latidos a mi corazón Y tú nunca juraste que saldría ileso Oh, ya no te atrevas a pedir perdón Oh, yo te confieso que no me arrepiento Y aunque estoy sufriendo podría estar peor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan moriré de amor Oh, sabiendo que tus besos matan 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video